Argentina y cordobesa, es cierto. Además de un apellido de una tradición económica de Córdoba muy asentada, ¿no? Eso es cierto. No es la única mondino economista que hay. Bueno, mi padre era abogado, pero ha trabajado muchísimo en pos de... Bueno, inicialmente en la ciudad de Córdoba y luego de toda la provincia sur. Diana, ayer el presidente dijo, vamos a empezar una guerra contra la inflación el viernes, dijo, lo vamos a empezar. Y lo primero que dijo fue, vamos a los especuladores, como que la causa de la inflación, o la principal según el gobierno, son los especuladores. El punto es, ¿empezó mal o empezó bien? Bueno, a ver, las frases políticas siempre tratan de ser rimbombadas, de llamar la atención. A mí en este momento con la situación de Ucrania, la verdad que no me parece una frase muy acertada. Pero, digamos, hay varias cosas que son para preocuparse. Si el problema detectan que es la inflación correctamente, porque sabemos que es un problema extraordinario dentro de la economía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no durante todo este tiempo que ya llevan de gobierno? ¿Y por qué creer que los especuladores son los que hacen subir los precios? De hecho, este mismo gobierno, este domingo pasado, hace tres días, ha cerrado exportaciones, adicionalmente todas las que ya venían estando cerradas, especulando como que eso hace subir los precios y mejora la recaudación potencial del gobierno. Así que, no sé, realmente además pensar que en una economía muy amplia puede haber especuladores, la verdad que es bastante ingenuo, bastante ingenuo. Yo creo que esas son frases dichas para tratar de convencer a la parte política, pero no tienen ninguna posibilidad ni de ser cierta ni de tener resultado. ¿Hay alguna manera de corregir el impulso inflacionario sin que no sea una reducción del déficit? No. Es indispensable reducir el déficit, porque la forma en que Argentina financia el déficit es por más deuda, que ya nadie nos presta, o por más emisión monetaria. Mientras Argentina mantenga, no solamente el déficit, sino este nivel de gasto, de gasto público, va a ser muy difícil reducir la inflación. ¿Por qué te menciono el gasto? Porque Argentina gasta mucho, gasta mal, todos sabemos que la seguridad, la salud, la educación no son tan buenas como quisiéramos, o como la que pagamos, pero sobre todo porque asfixia al sector privado con impuestos y con regulaciones. Entonces, por definición, el sector público no es para producir, el sector público es para sentar las bases para que el sector público, para que el sector privado pueda trabajar lo mejor posible en la forma competitiva. Y aquí estamos en una situación bastante diferente. Entonces, hasta que no se reduzca el gasto público como forma de reducir el déficit, como forma de ser financiada con emisión monetaria, va a ser muy difícil que Argentina pare la inflación. Y fíjate otra cosa más, perdón, hablo mucho, pero el problema es que ahora, por ejemplo, las tarifas tienen que aumentar. Eso aumenta los costos de las empresas, aumenta los costos que tenemos las familias, los sueldos no te van a alcanzar, las empresas van a vender menos, entonces eso es recesivo. Pero si no aumentan las tarifas, hay necesidad de más subsidios por parte del gobierno y eso es más gasto público. Ahora, Diana, perdóname, digo, ¿no hay una parte aprovechable de la inflación que es hacer un ajuste vía inflación? Ay, sí, claro, yo sé por eso lo hacen, qué digo. Pero, digamos, la inflación es beneficiosa para el gobierno, porque va licuando parte de las deudas. Pero, perdón, ya este gustito por licuar los gastos, para explicarle a la gente, licuar los gastos quiere decir, yo te prometo que te voy a pagar 100 y cuando por fin te paguen los 100, la verdad que no podés comprar ni un caramelo con eso. Eso es licuar el gasto. El gobierno va cobrando hoy 100 y no usa para pagar lo de gastos anteriores. No, no, no. El problema de licuar el gasto es que cada vez es más difícil porque el gobierno, a su vez, además de emitir billetes, pide constantemente más dinero y se endeuda. Y esa deuda en Argentina está indexada con inflación. La deuda del gobierno argentino es un poco indexada al dólar y un poco indexada a la propia inflación. Entonces, no termina de funcionarle. ¿Por qué? Porque abusaron de esta herramienta. Porque abusaron de decir, uy, la gente no va a dar cuenta y un poquito de inflación me va a ayudar básicamente con las jubilaciones, que eso es lo que hemos visto desde diciembre del 2019 hasta acá. Permitime, hablando de la deuda del gobierno, te pregunte algo que hace rato le quiero preguntar a alguno de ustedes porque es una duda que tengo respecto de la deuda. Cuando habla la oposición dice que la deuda del... Alberto Fernández tomó más deuda que el anterior gobierno, que el de Macri. Cuando habla el gobierno dice, no, pero no pueden comparar una deuda en dólares con el Fondo Monetario con una deuda con el Banco Central de la República. ¿Hay una deuda mejor que otra o son todas las mismas? Al momento de pagarla, ¿no es más fácil solucionar los problemas con el Banco Central o con las letras que tiramos ahí para chupar los billetes de nuevo que pagarle al Fondo Monetario? No, no, no. A ver, que este gobierno ha emitido más deuda que la anterior ha sido una cosa que se ha ido acumulando y lamentablemente es verdad que cada vez tenemos más deuda. De hecho, el nuevo acuerdo con el Fondo significa aún más deuda con el propio Fondo, ¿no? Así que no solo no estamos pagando la deuda al Fondo sino que le estamos pidiendo más todavía. Eso de distinguir entre deuda en pesos o en dólares en jurisdicción argentina o jurisdicción extranjera es un verdadero error. Primero porque todas las deudas se deberían pagar por igual en una cuestión ética, moral, legal. Pero, además, porque la deuda en pesos, en todo caso, yo diría que debía ser la primera que pagas. Porque ¿a quién le debes pesos? Básicamente al ANSES, a los jubilados, a todos los ahorristas argentinos que tienen plazos fijos en un banco, a toda empresa que esté construyendo una en Codón Puneta o una autopista, porque a eso le tenés que pagar por la obra que están haciendo. O sea, no podés estar diciendo públicamente que la deuda en pesos no me importa tanto. Porque le estoy diciendo a los argentinos que no les vas a pagar. Le están diciendo a los jubilados que la plata que tiene el ANSES y, bueno, no sé a dónde va a ir a parar. O sea, no tiene mucha lógica. Dejando de lado el argumento jurídico de que no está. Hay muchos países del mundo que emitan en distintas monedas, euro, dólar, yen, yuan, lo que sea, porque van especulando cuál es la que tiene la menor tasa de interés. Pero acá en la Argentina estamos diciendo que la deuda en pesos no la vas a pagar a los propios argentinos y debo aclarar, esto es muy importante, que la deuda en pesos tiene una tasa de interés más alta en dólares. Así que realmente es muy sorprendente esta afirmación que se escucha todo el tiempo. Pero es sumamente... No sé si la palabra es incorrecta, es inapropiada. No tiene sentido decir eso.